¿Cuál es el fármaco que se utiliza para el tratamiento de episodios agudos? Entonces agudo siempre va a ser beta-2 agonista. Agudo, primer fármaco, fármaco de rescate, beta-2 agonistas de acción, corta. Salbutamol, fenoterol, terbutalina. Esta es una pregunta googleada porque sale albuterol. Albuterol es el otro nombre de salbutamol, pero es un nombre americano. Es como poner acetaminofén en lugar de paracetamol. Entonces es una pregunta googleada. Miren, acá se equivocan, no sé, vamos a ver por qué. Barón de 18 años, luego de carrera de bicicleta, ah, esa siempre es así. Por primera vez sensación de falta de aire. Examen clínico, sibilantes y expiración prolongada. ¿Cuál es el mejor tratamiento preventivo? Entonces cuando uno dice preventivo, uno pensaría, ¿no? Pensaría que el preventivo, obviamente el preventivo clásico, ¿qué cosa es? El preventivo clásico del asma en sí es el cortico inhalado. Pero es el preventivo de la enfermedad. Pero si yo voy a prevenir antes de un ejercicio, no le puedo dar cortico inhalado 30 días antes. No hay mayor, no se puede. O sea, el cortico inhalado no lo puedo usar 30 días antes para que tenga efecto. O sea, no puedo usar crónicamente para prevención de un evento agudo. En toda prevención de evento agudo pasa por beta agonista de acción corta. Entonces, por eso que ahí viene el gran problema, ¿no? ¿Cuál es el mejor tratamiento preventivo? El mejor tratamiento preventivo va a ser el que, el efectivo, va a ser el beta 2 agonista. Porque si yo le doy cortico inhalado, no funciona. Va a tener, aparte, recuerden que el cortico inhalado no broncodilata. No broncodilata. Solamente previene la crisis. Y entonces, para eso tiene que tener, por lo menos, uso crónico. ¿No? 15 a 30 días de uso. Entonces, por eso que es beta 2 agonista antes del ejercicio. Miren que la controversia en realidad sí hay cuando es con AINES. Cuando es con AINES, también igual, ¿no? Pero el AINES, se supone que uno sabe que es alérgico al AINES. Bueno, tiene efecto adverso con el AINES, no debería usar AINES. Pero cuando el paciente requiere utilizar AINES, por algún motivo, ahí sí se puede dar cortico inhalado, en forma crónica, y mejor incluso, antileucotrienos. Pero eso es específico del asma inducida por aspirina o AINES. Que es cuando se requiere utilizar aspirina o AINES, ¿qué se puede utilizar en el caso de ellos? Ahí sí, en forma crónica, cortico inhalado o antileucotrienos. En cambio, en específico en el ejercicio, un paciente que va a hacer ejercicio, no tiene sentido que comience a utilizar cortico inhalado en forma crónica, con todos los efectos adversos que va a tener. ¿No? Varón de 20 años con diagnóstico de asma bronquial desde hace 5 años y en tratamiento con salmeterol de larga data. El salmeterol, betagonista de acción larga. Entonces, ya sabemos que tanto los betados agonistas de acción corta y larga, los dos tienen igual mecanismo de acción, igual efectos adversos. Entonces, efectos adversos relacionados a su administración. Ya sabemos que primero es tremor, más característico taquicardia, hipocalemia, hiperglicemia, como algo más también asociado. Entonces, hiperglicemia. En tratamiento de crisis asmática farmacológico, ¿qué se indica inicialmente? Ah, ya, siempre inicialmente va a ser betagonistas de acción corta. Betagonistas de acción corta. En el tratamiento del asma persistente grave, se indica, entonces ahí viene el problema, ¿no? Porque nosotros decíamos que el persistente grave, ¿no? O sea, el persistente severo o grave, es un paciente que se indica incrementar el corticoin al lado más lava a las dosis topes. Entonces, cuando ya este paciente persistente, ¿no? Grave, se hace refractario, ¿qué es lo característico? Que vaya, puede ir a varias posibilidades, teofilina, etcétera, pero lo más característico es que vaya a ir a qué? A corticoide sistémico. La refractaridad nos va a llevar a corticoide sistémico. Entonces, un paciente persistente severo, que se vuelve grave porque está refractario, es un paciente que va a necesitar corticoide sistémico. La teofilina podría ser una buena, y debería quizás ser una buena respuesta, pero la teofilina, como le digo, es alternativo. Nunca es perentorio. O sea, la indicación de teofilina es, incluso hipatropio sí se recomienda usar siempre, como posibilidad, pero la teofilina es evaluar la posibilidad de usar teofilina. ¿Y por qué? Porque tenemos que ver si el paciente lo va a tolerar. ¿Está contraindicado en quiénes? Teofilina, contraindicado. Primero, teofilina es una metilsantina que actúa fundamentalmente por inhibición de la acción de la fosfodiesterasa, pero, ojo, que ese es un mecanismo de acción todavía controversial. Entonces, cuando actúa sobre la fosfodiesterasa, lo que hace es disminuir la degradación del AMP cíclico y, por lo tanto, indirectamente incrementa el AMP cíclico, porque disminuye su degradación. Entonces, eso es lo que hacen las teofilinas. Pero la teofilina es cardiotóxico. Entonces, puede producir taquicardia, puede producir angina. Está contraindicado en el paciente con infarto de miocardio o con enfermedad coronaria. La teofilina, las metilsantinas, son fármacos de rango estrecho y, por lo tanto, pueden producir rápida toxicidad. ¿Cuál es la toxicidad de estos pacientes? La toxicidad de estos pacientes es, fundamentalmente, convulsión. Entonces, la toxicidad es convulsión. Por lo tanto, también están contraindicados en pacientes con epilepsia, por ejemplo, o con riesgo de convulsión. Por eso le decía que teofilina podía haber sido una buena respuesta en algún momento, pero no es perentorio su uso. En el tratamiento del ama bronquial, ¿cuál de los siguientes fármacos bloquea receptor helicotrieno? Entonces, receptor, Montelucás y Zafir-Lucás. Y si me dijeran, actúa disminuyendo la producción, Sileutón. ¿Qué fármaco está indicado en el manejo inicial? O sea, siempre que sea inicial, va a ser beta-2 agonistas de acción corta inhalado. El medicamento de primera elección, como terapia de rescate, entonces yo decía, de rescate también es beta-2 agonista de acción corta. Entonces, en la crisis asmática, siempre va a ser beta-2 agonista de acción corta. En el tratamiento del asma, la forma más eficaz de combatir el episodio agudo, crisis, o sea, la forma más eficaz va a ser nuevamente, ¿no? La parte aguda. ¿Quién me permite ese mejor manejo del episodio agudo de la crisis? El aerosol beta-2 agonista. Señala el fármaco antimuscarínico, ya justamente broncodilatador, que se administra por vida inalatoria, el típico hipatropio. Ojo que existe, ¿no? También los antimuscarínicos de acción prolongada. El que usamos en EPOC, básicamente en nuestro país, es teotropio. Pero existen hoy en día hasta cinco, ¿no? Cinco fármacos LAMA diferentes que se usan en el mundo, ¿no? En el tratamiento del asma infantil, el uso de corticoides por vida inalatoria está indicado en... Entonces, corticoides por vida inalada está indicado fundamentalmente cuando el paciente está en estadio persistente. Siempre la corticoide inhalado, tanto en adultos como en niños, se utiliza en la persistencia de los síntomas. En el tratamiento del asma no está indicado como medicamento de rescate. Entonces, si yo veo un paciente, generalmente el medicamento de rescate es el medicamento que se utiliza en la crisis severa. Y entonces, en una crisis severa, vamos a ver después el esquema, pero rápido. Un paciente de crisis severa tiene que usar beta-2 agonistas, primero. Primero usa beta-2 agonistas inhalados. Cuatro a ocho disparos. Inmediatamente debe utilizar, a diferencia del moderado, donde generalmente se recomienda darle corticoide y esperar y evaluar. En este paciente se requiere broncoidratar rápido. Entonces, es un paciente que está en insuficiencia respiratoria. Entonces, se le da beta-2 agonistas e inmediatamente se da hipatropio, que es el antimiscarínico. Entonces, se le da el hipatropio secuencialmente. Se le da hipatropio. Falto de la R acá. Hipatropio. Se le da el hipatropio. Y el paciente, si no hay mejoría, o sea, si no revierte, inicia corticoide sistémico, que puede ser hidrocortisona o puede ser metilprenisolona. Hoy en día se utiliza más metilprenisolona. El paciente no, obviamente esto no actúa inmediatamente, y el paciente debe pasar, si sigue con broncoespasmo, a sulfato de magnesio. Entonces, pasa a sulfato de magnesio, ¿no? Dos dosis de sulfato de magnesio. Si el paciente no mejora con el sulfato de magnesio, se intenta aminofilina. Y si el paciente no puede tolerar aminofilina o no mejora con aminofilina, debería ir a ventilación mecánica o, en su defecto, a utilizar epi o adrenalina, que todavía tiene indicación en el paciente en la crisis más severa, refractaria, que debe ir a ventilación mecánica. Entonces, cuando utilizamos adrenalina, que es cardiotóxico, cuando el paciente no podemos introducirlo en ventilación mecánica inmediata, y el paciente se nos va a morir. Entonces, el paciente que está colapsando requiere utilizar adrenalina y tiene todavía esa indicación. Entonces, si nosotros vemos, todos estos fármacos se consideran de rescate típicos. Entonces, la epinefrina, el salbutamol, la irocortisona, la aminofilina. Obviamente, el cromoglicato, no. O sea, esta pregunta era bien fácil, porque el cromoglicato ya sabemos que es un medicamento de rescate, pero nos sirve para revaluar cómo son el tratamiento de la crisis severa y al mismo tiempo cómo es los fármacos de rescate. En el tratamiento del paciente pediátrico con asma, la mejor forma de suministrar, así como en el adulto, es la vía inhalatoria. Salud. Escolar de 8 años, presenta agitación, tos y sibilancia durante las noches hasta 2 veces por semana. La espirometría establece una disminución del flujo expiratorio máximo inferior al 20%. En el tratamiento del control se considera, entonces, un paciente con crisis persistentes severas, requiere corticoína al lado, corticoína al lado y salbutamol. Escolar de 7 años, con edad asmático, acude a emergencia por presentar tos y sibilancias al evaluar o se tiene una puntuación de 6 en el score de Birman-Pearson. Entonces, en el score de Birman-Pearson es leve, ¿no?, de 1 a 5, es moderado de 6 a 9 y es severo de 10 a 12. Entonces, en el score de Birman, generalmente, este paciente está moderado. Si es moderado, requiere corticoide sistémico más salbutamol, dexametasona y salbutamol. Entonces, este es un moderado según la utilización de este score en pediatría. ¿Cuál es el tratamiento preventivo del asma? Entonces, miren, ah, preventivo. ¿Qué cosa me previene? La crisis. ¿Cómo prevengo la crisis? Con el corticoide inhalado. Porque tengo que prevenir, tengo que ir en contra de qué? En contra del proceso inflamatorio en esto. Entonces, corticoide inhalado. En el manejo del asma bronquial agudo, severo, el manejo terapéutico debe incluir lo siguiente, excepto. Entonces, un asma agudo, severo. Entonces, es lo mismo que decir crisis severa. Agudo, aguérdense que es crisis. No me está hablando de persistencia. Entonces, ya hemos visto que se utiliza la aminofilina, sí. La corticoterapia, sí. Puede ser hidro o metiprenisolona. La adrenalina, sí también, en casos extremos. El oxígeno es un paciente, desde su concepción, es un paciente en insuficiencia respiratoria o no. Claro. Tiene menos de 90 saturación, menos de 60 PO2. Así que también es medicamento el oxígeno, también es medicamento. Pero la dextrosa no tiene ningún efecto a nivel de la crisis. Entonces, la dextrosa no tiene ningún efecto a nivel de la crisis. Joven de 16 años de edad, con diagnóstico de asma aguda, para evaluar el tratamiento, el parámetro más objetivo. Entonces, cuando yo, el paciente lo estoy tratando en la emergencia, obviamente no lo voy a hacer una espirometría. La saturación me puede básicamente diferenciar el tipo de crisis o me puede ver si el paciente está en insuficiencia respiratoria. Pero el avance se ve de acuerdo a la flujometría. Entonces, lo que se ve es el peak flow o el pico expiratorio, el flujo de pico expiratorio o el PEF. O sea, la flujometría o el peak flow es lo que se tiene que ver en estos pacientes. ¿En qué pacientes se indican beta-2 agonistas y anticolinérgicos al mismo tiempo? O sea, son varios. Yo puedo utilizarlo en el paciente con EPOC, generalmente cuando ya está en estadio severo, incluso moderado a severo. Desde el moderado ya puedo utilizar beta-2 agonistas con anticolinérgicos. Lo uso en la crisis asmática, incluso de moderado a severo, en el refractario. Entonces, por eso tengo que ver de estas posibilidades. La bronquiolitis solamente se usa beta-2 agonistas. La bronquitis crónica, pero no sé si esa bronquitis crónica es estadio leve o moderado o severo. En cambio, en la crisis sí lo tengo que usar. En la crisis generalmente sí llevo a usar beta-2 agonistas y anticolinérgicos. En un Haman Riche, en una fibrosis pulmonar, generalmente lo máximo que se debe indicar es beta-2 agonistas no permanentes, sino condicionales a sibilancias. Paciente con... Miren, este es interesante. Solamente me pone un BEF-1 bajo. No me dice qué más tiene, no tiene síntomas. Entonces, si yo tengo un paciente con BEF-1 bajo, ¿qué significa? Obstructivo. Tengo que desobstruirlo. Beta-2 agonistas. No tengo otra opción. Tengo que darle beta-2 agonistas. Después veré cuál es, ¿no? Le haré su anamnesis cuando pueda hablar y ya se determinará. ¿Cuál es el tratamiento del asma severo score 12? Entonces, el paciente que se va al 12, de 9 a 12, que es severo, es un paciente que siempre requiere, de todos estos medicamentos, requiere corticoide sistémico. Entonces, de todos estos, obviamente tiene que tener corticoide sistémico. Entonces, por eso, de todos ellos, una ecológica hidrocortisona. El medicamento cuya acción es estabilizar al mastocito. Entonces, se llaman las cromonas. Las cromonas típicas son aquellas que tienen la acción de disminuir la degranulación, especialmente de histamina y de factor quimiotáctico lento, que es los dos que más se pueden bloquear con cromoglicato y nedocromilo. Me faltó la de acá, nedocromilo. El nedocromilo y el cromoglicato son dos inhaladores que se suelen utilizar en niños para disminuir la degranulación de los mastocitos. Es el tratamiento de rescate de la crisis. Entonces, el rescate siempre va a ser, de primero, beta 2 agonista de acción, corta siempre. ¿Qué fármaco está indicado en el manejo inicial? Inicial siempre es beta 2 agonistas de acción, corta. Entonces, inicial, ven todos los términos que se suelen utilizar. Es un fármaco antileucotrieno, entonces, Montelucás. Ya hemos visto que Montelucás, efecto adverso más frecuente, si no lo repito, es infección respiratoria, o sea, incremento de las infecciones respiratorias altas. Niño de 8 años con diagnóstico de asma bronquial presenta exacerbaciones de 6 semanas de intervalo. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Un concepto en pediatría, o sea, al margen, acá no me están dando datos para poder estratificarlo. Pero un concepto en pediatría que se maneja en asma es que cualquier paciente que tenga crisis, ¿no? En forma secuencial, o sea, con regularidad, y acá me están dando, con malicia me dicen cada 6 semanas, como para decir, oye, ¿sabes qué? No interesa. No, cada 6 semanas tiene crisis, y en cada crisis el niño se puede morir. Entonces, toda crisis que tenga periodicidad, ese es un concepto en asma infantil, requiere corticoide inhalado siempre. O sea, uno tiene que bloquear esa periodicidad. Claro, lo lógico es que la periodicidad sea por semana, ¿no? Pero acá la pregunta tiene la malicia justamente de ponernos cada 6, esas transacciones de 6 semanas, porque uno le hace pensar que no necesita nada, pero no, tiene una periodicidad que requiere corticoide inhalado. Entonces, esa es la trampa de la pregunta, ¿no? Entonces, ¿tiene una periodicidad? Sí. Entonces, ¿qué necesita? Corticoide inhalado. No es que tenga crisis de vez en cuando. Se me dejará esporádicamente, siempre va a ser beta 2, agonista. Varón de 20 años, con tratamiento con Saba, más corticoide inhalado, presenta síntomas nocturnos. Entonces, este paciente, si yo me acuerdo, mi persistente leve, porque mi intermitente es el único que usaba Saba, ¿no es cierto? Solito. Pero mi persistente leve, justo comienza a utilizar corticoide inhalado, más Saba que lo utiliza cada crisis. Porque acuérdense que el Saba, o sea, el salbutamol, ¿no? O el fenoterol, o la terbutalina, son de uso condicional siempre. Ok. Si me dice que tiene síntomas nocturnos y voy a añadir un fármaco, quiere decir que está pasando de persistente leve a persistente moderado. Está ascendiendo de severidad. Porque le guste a un cañón medicamento. Y en el persistente moderado, ¿qué se utiliza? Justamente se añade lava. Se añade lava. El Saba se lo sigue utilizando siempre, para cada crisis. Entonces se le añade lava o beta agonista de acción prolongada. Si esta pregunta la cambiaran y me dijeran, por ejemplo, que es un paciente que solamente usa Saba, y comienza a ser igual, síntomas nocturnos, y se le añade un medicamento. Entonces eso va a ser corticoide inhalado. ¿Cuál de los siguientes fármacos no tiene propiedades broncohilatadoras? Entonces, ojo, acuérdense siempre, ¿quién no tiene propiedades broncohilatadoras? El corticoide no tiene propiedades broncohilatadoras. Es uno de los que uno tiene que pensar primero. O sea, el corticoide inhalado no tiene. Pero acá vamos viendo, a ver, bromuro y patropio, de hecho que sí. Su única actividad es broncohilatar como antimuscarínico. El sarbutamol, de hecho que sí. Es el bronco dilatador de elección, ¿no? De toda crisis. La terbutalina y el fenoterol, igual son Saba. Los tres son beta agonista de acción corta. El cromoglicato es un estabilizador de membranes mastocitos. No tiene actividad broncohilatadora. ¿Cuál es el mecanismo de acción del bromuro y patropio? Entonces, el bromuro y patropio, ¿no? Actúa fundamentalmente antagonizando el receptor muscarínico, ¿no? A nivel de la acción de la acetilcolina. Acción anticolinérgica específica antimuscarínica. Y eso relaja músculo. ¿Cuál es el fármaco inhibido de la fosfodiesterasa que se emplea en el tratamiento del asma? Como les decía, esta es una pregunta bien controversial para mí, para los que hacemos farmacología clínica, porque uno debe preguntar, miren, ¿ah? Lo que les digo, en cualquier parte del mundo se dice eso. Uno debe preguntar mecanismo de acción cuando el mecanismo de acción está probado. Ojo que la inhibición de la fosfodiesterasa en metilsantinas todavía sigue siendo un mecanismo no 100% demostrado. Pero, sin embargo, es el mecanismo que más se le atribuye. Y mediante esta inhibición incrementa la actividad del MP cíclico porque disminuye la degradación del MP cíclico. Entonces, ese es obviamente los metilsantinas, teofilina o aminofilina en su forma parenteral. ¿Cuál es el germen? Que como yo, frecuencia, vamos ya, cambiamos el chip. Entonces, nos vamos a EPOC. ¿Ok? El EPOC es una enfermedad obstructiva, crónica, o sea, obstructiva como el asma, pero la diferencia es que no es reversible y no es variable. No tiene esa variabilidad. ¿Ok? Entonces, no es reversible y no es variable. Es un... Y el 99% de los pacientes están asociados a qué? A tabaquismo. Entonces, ¿cuál es el germen que como yo, frecuencia, ocasiona complicaciones infecciosas en EPOC? Típico, ¿no? ¿Cuál? La infección por hemófilus influenza, la infección por hemófilus influenza, la neumonía, la infección pulmonar por hemófilus influenza tiene una característica. Se ve en tres tipos de pacientes. Se ve en el paciente justamente con EPOC, se ve en el paciente alcohólico y en el paciente desnutrido crónico. Esos son los tres pacientes donde clásicamente se suele ver infecciones por hemófilus. Ojo que las complicaciones infecciosas en EPOC hoy en día no solamente están alrededor de hemófilus, también están alrededor de los atípicos. Entonces, en una segunda línea. Barón de 42 años con cuadro de EPOC desde hace 10 años de evolución. En su control por consultorio externo le diagnostican osteoporosis. ¿Dónde hemos visto osteoporosis? En el uso prolongado de corticoides, ¿no es cierto? Entonces, en el uso prolongado de corticoides sistémicos. ¿Cuál es el siguiente fármaco que podría asociarse a esa complicación? Entonces, los fármacos, estamos en EPOC, pero EPOC utiliza prácticamente los mismos fármacos que el asma. Beta 2 agonistas, el antimuscarínico que en realidad es su fármaco de mayor uso y el corticoide inhalado y sistémico. Vamos a ver en una escala, en un momento, de que el paciente cuando está en la crisis, en la etapa muy severa, menos de 30 de BF1, es un paciente que usa corticoides sistémicos siempre. Entonces, ¿cuál se podría asociar? ¿El inhalado? No, muy raro, ¿no? El inhalado a lo más puede producir un Gushing, pero el oral sí puede producir osteoporosis de columna, que es lo que más produce y es una de las grandes complicaciones. Varón de 45 años de edad con antecedente de EPOC, concurre a consulta refiriendo edema vespertino, edema vespertino de miembros inferiores y dolor en hipocondrio derecho al esfuerzo. Se evidencia choque de punta en el quinto espacio. Entonces, un paciente con EPOC que tiene edema, entonces me pongo a pensar yo, ¿qué tiene que ver el EPOC con el edema? Lo que pasa es que un paciente con EPOC tiene dos tipos, no totalmente separados, pero para efecto didáctico vamos a decir que hay dos tipos de pacientes. El paciente llamado A o enfisematoso y el paciente llamado B o bronquítico. El bronquítico, que es el más frecuente de todos, es un paciente que suele tener, ¿qué? Es un paciente que suele tener generalmente tos con espectoración. Y suele producir exacerbaciones infecciosas frecuentes. Ese paciente, ¿cuál será su patrón pulmonar? Su patrón pulmonar, a diferencia del enfisematoso, que es un patrón de atrapamiento de aire, es un patrón fibrótico, es un patrón de refuerzo ilio-basal inicial hasta que llega a la fibrosis. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de patrones en el pulmón, lo primero que pienso es, ¿incrementa la resistencia vascular o no? No, claro que sí. Y eso me produce hipertensión pulmonar y la hipertensión pulmonar me produce corpulmonar. Entonces, la gran complicación de los bronquíticos es la hipertensión pulmonar y el corp, que es como mueren. Mientras que el enfisematoso, que es netamente disneico, el otro es muy poco disneico, es netamente disneico, es un disneico crónico, es un paciente con tórax insuflado, que progresivamente comienza a ser insuficiencia respiratoria mixta y termina siendo neumotórax o muriendo en insuficiencia respiratoria. Pero no hace hipertensión pulmonar, porque su complianza está aumentada. Recuerden que la única causa de complianza aumentada es justamente enfisema. Su complianza está aumentada, así que no hay resistencia vascular, no hacen hipertensión pulmonar. Entonces, este es típico, hay edema en el miembro inferior, hay dolor en hipocondrio, congestión hepática. Y ya tiene incluso, tiene un segundo ruido en foco pulmonar de gran intensidad, hay insuficiencia, insuficiencia, tricuspidia y edema simétrico en miembros inferiores con fovea. Entonces, un paciente que está haciendo un corpulmonar típico. En un paciente con EPOC, la prueba de función pulmonar, entonces, ¿qué muestra? Entonces, tenemos un paciente que va a tener una disminución del BEF-1, claro que sí, porque es un patrón obstructivo. Pero también tiene una disminución de toda la capacidad vital forzada, por eso que se busca la relación siempre. Como ambos están disminuidos, ¿cuál está más disminuido? Siempre es el BEF-1. Pero para demostrar eso, se hace la relación BEF-1, capacidad vital forzada. Entonces, hay una disminución del BEF-1 y de la capacidad vital forzada. ¿Ok? Eso es lo característico en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el germen que con mayor frecuencia causa infecciones bronquiales agudas en pacientes ambulatorios con EPOC? Entonces, el paciente, ya habíamos dicho, lo que más hace en infecciones está relacionado a hemófilus influenza. Ok. Ok.